Escuchemos al profe Guillermo Almada con Odín Ciani. Hace unos días se decía, no puede ir Guillermo Almada a la selección, inclusive compañeros de la mesa diciendo, Faitelson, diciendo, no puede ir a la selección porque yo ya hablé con gente de Pachuca y dijeron que no. ¿Es cierto o es mentira eso, Guillermo? La verdad es que tengo una cláusula de salida, tengo una cláusula de salida, por más que estamos muy contentos y nos han tratado de maravillas en Pachuca, la realidad es que sí tenemos cláusula de salida en nuestro control. Eso me hace entender que solamente para el tema de selección nacional o pudieras irte para otro club. No, para algún club de Europa también, sí. Para Europa también tenemos cláusula y para selecciones. ¿Por qué te gustaría dirigir la selección nacional? Bueno, primero tenemos un agradecimiento muy grande porque alguien piensa que podemos ser positivos. Después porque es un desafío importante, como he dicho, México tiene una materia prima en su futbolista muy importante. Pero pienso que con una buena planificación se puede realizar hechos que son históricos para lo que ha logrado la selección mexicana, sin mirar para atrás. Pero el desafío nos gustaría, repito, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y nos sentimos muy preparados como para poder realizarlas. Últimamente ha sonado mucho que el técnico que debe dirigir a su selección tiene que ser de ese mismo país. ¿Tú qué opinas de eso? Va por la capacidad que tenga el entrenador y el convencimiento que le demuestra a su futbolista. Para mí pasa por ahí, ¿no? No pasa por la nacionalidad que... Digo, en Uruguay, en México, en Argentina, en el país que crean o selección que quieran. Pasa por la capacidad, el proyecto y el convencimiento que logres transmitir a ese futbolista, obviamente conjuntamente con el trabajo. ¿Qué harías si hoy te llamaran a la selección nacional? ¿Qué harías tú con esta selección nacional? Bueno, seguramente haríamos un estado de trabajo, una planificación que en nuestra cabeza la tenemos diagramada, porque como dije anteriormente, teníamos planificado ya en algún momento dirigir alguna selección, ya hace un tiempo atrás. Y bueno, sobre todo mucho convencimiento y hacer un estado de trabajo que todos nos unamos atrás de una camiseta, que es la de la selección, para conseguir los resultados deportivos, que la gente, el aficionado está deseoso y que estoy convencido que se pueden lograr, repito, por la materia prima que hay en México, que son los futbolistas. ¿Qué le pedirías tú a los directivos del fútbol mexicano si es que te llamasen a la selección nacional? Bueno, mucha unión, mucho apoyo, seguramente realizar una selección con muchos jóvenes, con algunos futbolistas experientes, que deben ser los bastiones y el apoyo para esos jugadores jóvenes. Y bueno, hacer una selección, repito, poderosa, porque lo puede lograr México por los futbolistas que tiene, y mucho convencimiento, repito, en lo que podemos transmitir a los jugadores y hacer una unión muy importante de los futbolistas, los entrenadores, los directivos y la afición, para llegar a puestos determinantes en competencias internacionales. La pregunta es, ¿México tiene calidad para poder lograr trascender con lo que tú has visto de los jugadores mexicanos? Sí, sí, indudablemente, lo repito, porque si no, no aceptaríamos el desafío, diríamos que no estamos preparados. Estoy convencido de que México tiene grandes futbolistas, tiene muchos jugadores jóvenes que pueden ser un aporte inmediatamente, obviamente sumando la experiencia y trabajo que debemos acumular con ellos, y bueno, se puede hacer una selección, desde mi punto de vista, de gran nivel. ¿Y qué le faltaría a México para poder trascender en el fútbol mundial? Bueno, convencimiento que los futbolistas, a veces, como le digo, creérsela un poco más en sus condiciones, mucho trabajo, mucha aplicación, una tarea diagramada y planificada para pensar que se pueden alcanzar esos logros, y generar una selección muy competitiva, con el convencimiento que debemos transmitir nosotros hacia los futbolistas o la cabeza de la selección. Uno habla un poco en sentido figurado, como que si estuviera en la cabeza de la selección. El convencimiento que debemos demostrar para que el futbolista te compre un poco la idea y que esas condiciones eleven, sobre todo, el rendimiento colectivo y bueno, alcanzar logros, que indudable debe ser la meta y el objetivo de la selección mexicana. Estoy seguro que, después de platicar contigo, sí quieres agarrar la selección nacional, sí te gustaría agarrar la selección nacional. Sí, porque es un desafío, repito. Por más que estamos muy cómodos en Pachuca, nos han tratado maravillosamente, nos sentimos muy bien, tenemos una familia con los futbolistas, con todo el entorno de Pachuca, pero la selección es algo, o dirigir una selección es algo que es un desafío más importante y que uno se siente preparado y con ganas de hacerlo, que quizás en otro momento no. Así que sí nos gustaría mucho el desafío. ¿Qué le dices a la afición? A esa afición que está ávida de sueño, que sueña con el quinto partido, que sueña con trascender. Ellos también te están viendo ahí. ¿Qué le dices a la afición de la selección mexicana? Bueno, que crean en el futbolista mexicano, vuelvo a insistir, tienen una rica materia prima. Ojalá que el próximo entrenador sea un aporte importante para ese crecimiento. Nosotros estamos convencidos de que lo podemos ser, repito, por la materia prima de futbolistas que hay permanentemente. Quizás nos volvimos un poquito repetitivos con esto, pero es la parte esencial del juego. Y bueno, darle alegría a la gente, que en definitiva es para lo que trabajamos, para dar la alegría a la gente, los futbolistas y nosotros los entrenadores y los directivos también. Y estoy convencido que lo podemos transmitir y dárselo para que vuelvan a soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!